¡Vamos! El mejor rojo, con el ritmo 6, con el bate 45. Último somado, Carla Salinas. El mejor rojo, con el bate 45, en el ritmo 6. Carla Salinas. Jessen Saliméi, con el torno azul. Jessy Caballota, con el torno rojo, con el ritmo 5, con el bate 46. Jessen Saliméi, con el torno azul, en el otro lado. ¡Sagúl! ¡Sagúl! Ganador entre Gauta y González, por favor. ¡Sagúl! Entre Gauta y González, les ayuda al ganador. ¡Sagúl! No podemos seguir, no podemos tener la primera salida de los ganadores. ¡Sagúl! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo, vamos! ¡Sagúl! ¡Sagúl! González, protector azul. Peluzzi, protector rojo. Aria número 3. ¡Sagúl! 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 ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Eh! ¡No me gusta la cabeza! ¡Bien, Pablo! ¡Aquí! El ganador entre Pablo Marino y Samuel Gallagher, perdón, mi aparición. ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Aquí! ¡Bien, Pablo! 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 ¡Bien, Pablo!